Música Gente, se acerca el evento de la ruina Que llega, si no me equivoco, el día 14 de julio Y con ello, que es el evento este de expansión de campeón Vale, con ello, al parecer, van a aparecer también Van a salir nuevas cartas, ¿de acuerdo? En relación con todo el tema de la ruina De esta expansión de la ruina Y que la ruina posee ciertas unidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué van estas nuevas cartas También se ha presentado ya oficialmente una skin Que os comento que es la skin de Shibana De Dredge, otra skin de Shibana Sí, no lo sé, otra skin de Shibana Shibana arruinada, ¿vale? Que también lo veremos ahora Pero antes vamos a revisar estas cartas, ¿de acuerdo? Empezamos por la que se presentaron ayer Justamente al momento que hago este vídeo Por coste 7, enjambre vibrante Un 8-4 con abrumar Cuando se invoca Se crea una copia de mi en la mano Si ha subido nivel a un campeón Esto en muy relación Esto es de Shurima, ¿vale? Con mucha relación con el propio poro ese De que se ha subido de nivel a un campeón El poro evoluciona El poro de Shurima Chris, el poro, mira, Steven Pues, esto es más o menos La mecánica es similar, ¿vale? Pero en este caso Es un bicho de 8-4 con abrumar Que si tú lo juegas O se invoca, ¿vale? De palo por algún hechizo Que invoca un bicho de coste 8 O cosas así Si tienes un aliado Ya le he veado Un campeón, perdón Ya le he veado Pues, se te crea una copia en la mano Y eso te permite Pues que en Let's Game Constantemente no te encuentres En falta de cartas, ¿vale? De forma constante Bum, bum, bum Ahora hay que ver Si realmente hay algún combo Con que tú puedas explotar Esta mecánica ¿De acuerdo? O bajarles el coste O algo del estilo Que en principio no Porque cuando dicen una copia No dice copia exacta Sino dice simplemente copia ¿Vale? Así que veríamos en ese caso ¿De acuerdo? Pero está, la verdad Que bastante, bastante Decente Va a salir bien O a ver Tiene la pinta que sí El evento es de la ruina Y Diego mueve la ruina Por lo tanto tendría Todo el sentido del mundo Que fuera Diego El caso Segunda cartita Que se presenta De facción de Frasor Esta está muy bien Ya veréis Por coste 6 Una 5-5 Normalita Madre de los diente de hielos Cuando se me invoca Se invoca una manada De diente de hielos Que es esta carta de aquí ¿Vale? Manada de diente de hielos Que por coste 1 Es 1-1 Abrumar Y diréis 1-1-1 abumar De que coño me sirve ¿Veis? Veréis Recibe esta carta de aquí Más 1-1 Es decir Más 1 ataque Más 1 de vida Por cada vez Te hayas aplicado Escarcha A enemigos En esta partida Es decir Que si tú Por ejemplo Vas con Ashe ¿Vale? Y Ashe va aplicando Escarchares Tanto la propia Ashe Como los propios hechizos Si en total En toda partida Has escarchado 6 veces ¿Vale? Pues cuando este Lobo se invoque A partir de esta carta Será un 7-7-7 Abrumar Todos los lobos Estos que se invoquen A partir de esta carta ¿Vale? Es decir Que si tú Tienes más copias De esto Cada una Serán un 7-7-7 Abrumar Esto con Ashe Por ejemplo Otro combo Que comentábamos antes Con Timo Sejuani ¿Vale? Que Sejuani Escarchas Toda la mesa ¿Vale? Pues claro Con Sejuani Puedes llegar a escarchar Mucho más Puedes llegar a escarchar 12 veces ¿Vale? En 3 turnos Con una Sejuani Leveada Eso que implica Que cuando tú invoques A este Este sea un mastodonte De copias ¿Vale? Para copiarte Y generarte más copias De esta carta ¿De acuerdo? Y que en esta carta Pues se invoque más de esto O sea que son Pueden llegar a ser los finishers ¿De acuerdo? En sí Creo que es una muy buena carta Aparte Timo Sejuani La propia Ashe También Se combina bastante bien ¿Vale? Full escarchar Es una carta Que es espectacularmente bien Exacto Sería muy resiliente Efectivamente Efectivamente Pero en vez de Con matar cositas Con escarchar ¿Vale? Luego tenemos Este será O será familiar El Rex Arruinado ¿Vale? El Rex es esa carta De coste 8 Que tuvo Aplicar ese salto Lo tirabas Y hacía pues Andalada de cañones ¿De acuerdo? Con un montón de cañones El caso es que Hay una versión De este Rex Pero es el tiburón ese Que está arruinado Me acuerdo justamente Si entráis Y veis la imagen Veréis Este Rex Está arruinado en un barco Y luego Aquí a la derecha Veis el Su compañero Que está como ahí Asustado ¿Qué te pasa tío? Sabes que somos amigos El caso ¿Qué hace este bicho? Por 5 manadas Es un 3-3 Está distingüed Debajo Pero al jugar De esta habilidad Lanza Andalada de cuervos A un enemigo Aleatorio De forma aleatoria Igual que el Rex Por cada carta Que haya robado En esta ronda En este caso No tienes que hacer asalto Sino robar cartas Y según el X cartas Se haya robado X veces Tira cañón ¿Vale? Hasta un máximo De 5 veces Aunque robes 20.000 cartas Son 5 ¿De acuerdo? Eso está súper bien Porque te cuenta Tanto las cartas Que tú robas Para ti Como las cartas Que robas al contrincante Es decir Nada más apretar el turno Ya tienes un stack Luego si Haces una chata De 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 piltover Pues son otras 2 cartas Que robas O robarte a tu A tu contrincante O eso también Son stacks ¿Vale? Que deciden para ti Todo en una sola ronda ¿Vale? Si ha robado 3 veces En una ronda Luego tiras esto Pues son 3 Andaladas de cañón ¿De acuerdo? O sea 3 disparos De 2 de daño A un envío aleatorio ¿Vale? Bastante Bastante chulo La verdad que es una carta Bastante buena Puede llegar a combinar Con Twisted Swain Porque No tienes que llegar Al late game Si te entra Una buena curva Aparte A ver Swain es de coste 5 Pero luego tienes otro coste 5 Que esto le daría Bastante fácil a Swain ¿Vale? Y pues a Twisted Por el tema del robo de cartas También Hombre Te han dicho Muchos gracias Por esa parte de suscripción Muchas gracias Por tu pedazo De 3 meses ya de apoyo Se hace un montonazo De verdad Muchas gracias Por tu pedazo de apoyos De nichos Tío Si es muy buena carta A mi Para ahora Las que son mejores Para mí son estas dos ¿Vale? Obviamente esta A principio no Pero luego ya tiene Mucho potencial ¿Vale? Y esta pues también De por sí Ya de base Ya tiene mucho potencial Vamos con Ahora Más cartas Todas estas Obviamente Tienen la temática Esta de las ruinas Si veis Todas son poseídas ¿Vale? Menos el lobo Que el lobo No lo veis aquí Pero al lado ¿Vale? Hay como un jabalí No creo que es el jabalí poseído Ya veréis Si entráis en el arte Lo veréis ¿Vale? Veréis que todo está Como poseído Por el tema de la ruina Más y mejor Efectivamente Gente Se viene Dragones Más dragones Es súper importante Con esto estoy muy contento Porque como ya sabéis A mí me gustan mucho dragones Suelo jugar Muy a menudo Los dragones Y con estas cartas Entrantes Ojo Los dragones No vayan a ser meta ¿Vale? Vamos a ver Empezamos con un dragón Este probablemente sea Más flojete ¿Vale? Un dragón de coste 6 De demacia Con esto de dragón ¿Vale? 6-6 ¿Qué hace? Kandrigin El Arruinado Se llama Furia ¿Vale? Jugar Otorga Conteniente A un enemigo O dragón Aliado Al fin descubrí Cómo volver a suscribirme Saludos Panda U Grande Muchas gracias A un campeón Otorga Conteniente A un campeón O a un dragón Aliado ¿Vale? Si tienes un dragón Pues se lo puedes otorgar O por ejemplo A la propia Shibana Le puedes dar también Conteniente No está mal Porque parece que no Pero dar conteniente Y por cierto Esta es de forma permanente Es bastante Bastante worth Para los dragones Porque tú escoges Que tradear En vez de que te tradeen Con una arañita 1-1 O un dragón Pues tú escoges Ese Brown Ese Darius O lo que sea Que te quieras cargar Tocho ¿Sabes? Está bastante bien La verdad que es bastante bueno Eh... También Te entra en curva Con dragones Un Targon de mafia ¿Vale? Porque recordemos que es Eh... Turno 1 Turno Elefante Turno 2 El 3-2 Contendiente O el 1-3 Que te genera un dragón Turno 3 No había nada Excepto ahora Ahora veremos que es Turno 4 Shibana Turno 5 El 4-5 O el 5-5 Con escudo de... Divino Y ahora Turno 6 Este Hasta entonces En turno 6 No había nada ¿Vale? Ahora en turno 6 Este Y en turno 7 Tenemos el de amanecer Y ya Si nos entra en curva Aurelio en turno 8 O ya Pues más pagante Ya es mucho mal Pero el caso es que ahora Entra mucho más en curva Entonces yo creo que es jugable Ahora ¿Cuántos? No creo que se juegue mucho Porque lo único bueno Es que otorga contendiente ¿Vale? La cosa está Que como ahora hemos visto El hechizo de Shibana Por dos malas Ya otorga contendiente De forma permanente Por lo tanto Tal vez no rente llevar este dragón Porque aquí lo importante Es el contendiente ¿Vale? Aún así No está mal Y la imagen está súper pepina Eso sí es verdad La mejor carta para los dragones La veremos ahora Es esta ¿Vale? ¿Por qué? Coste 3 Guardia de dragones arruinado 1-2-4 Cuando un aliado furia Mata una unidad Esto es un efecto de pasiva ¿Vale? Reciben más uno adicional No este Sino el dragón ¿Vale? Por eso dice adicional Es decir En turno 3 este Turno 4 Shibana Se carga Al elefante ¿Vale? Al típico elefante este Se dopa con una furia Pues en ese caso Se doparía uno más Luego ataca a Shibana Mata a otro Pues se dopa con furia Y se dopa uno más Porque este tío Hace el efecto En este área ¿Vale? Pero aquí lo importante A ver Esto está muy bien ¿Vale? El efecto este de mesa Está súper bien Para los dragones Si vas a un combo Full dragones Lo importante aquí Es que los dragones Carecía de dos cosas importantes Dos cosas muy importantes Uno Que no tenía turno 3 Dragones Tenía un problema Y es que no tenía turno 3 En turno 3 Tenías que jugar O una carta de coste 2 ¿Vale? O el Por ejemplo El 2-4 con tendiente Que el de demacia Pero que no tiene ninguna relación Con dragones Simplemente es porque Es un 2-4 ¿Vale? ¿Qué sucede ahora? Que tienes Un tío En turno 3 Por lo tanto Ahora te entra en curva Aparte de hacer el efecto Que hace Que está muy bien ¿Vale? Entra en curva En dragones En un punto Que era muy importante Y segundo Va muy bien contra agro ¿Por qué? Porque tiene 2 Perdón 4 de culo Tiene mucho culo Y eso va muy bien Para tanquear agro Y ese era el otro problema Que tenía los dragones Que dragones Sufría mucho Contra los mazos Muy agro Pues ahora Tienes un tío Que te los tanquea Con 2-4 Te tanquea 2 trades de agro Eso está súper No temible ¿Vale? Aunque temible Si haces en 3-2 Con continiente Pero si te tanquea Mucho agro Por lo tanto O sea Habían 2 carencias De dragones Que un solo tío Te los cumple Por lo tanto Yo creo que este tío En el típico De que nosotros Jugamos de mafia Entra 100% ¿Vale? Y que aparte El efecto está súper bien Por lo tanto Ole Porque este tío Yo creo que va a hacer Que los dragones Sean ahora Mínimo siempre tier 2 Luego ya veremos Si llega a ser tier 1 ¿Vale? Pero la cosa Nos acaba aquí Nos acaba aquí ¿Vale? Luego tenemos dragones En islas de las sombras Ampliamos los dragones Ya no solo están En demacia Y en targon Sino que ahora Empiezan a salir En otras regiones En este momento concreto Solo en islas Por ahora Pero ya Es un añadido ¿Vale? Dos dragones en islas Empezamos con el primero Por coste 2 Dragón Dracovíbora Trepadora Con fuya Con cualquier dragón Menos el que ya conocéis todos 3-2 Que ojo lo que hace ¿Vale? Este momento está correcto Está muy bien Jugar Cuando lo juegas Golpea a un aliado Con esos 3 daños Que tiene de base O te infliges a ti 3 daños al nexo ¿Vale? Obviamente Eso es una mierda Hacerte 3 daños al nexo La verdad que no mola ¿Vale? Pero la primera Es la hostia Porque tú Si vas a ir Generalmente Puedes ir a bichos Con último aliento O en debilings Y cosas así Para matártelos ¿Vale? Pues ahora Por coste 2 Tienes un bicho muy bueno Que te matas a una unidad Y por coste 2 Es un 4-3 Con furia En dragón Muy pocas cosas Pueden tanquear eso ¿Eh? Por coste 2 Un 4-3 furia Está súper súper bien Obviamente ¿Con qué combina esto? Con todo el tema De Nasus Kindred Y este tipo de movidas ¿Vale? Esto va a hacer Que Shibana Pueda jugarse O tal con dragones O Shibana dragones Pueda jugarse Ahora con islas No del todo ¿Vale? No significa eso ¿De acuerdo? Porque estos dragones Ahora veremos Este que es muy similar Se dejan a golpear A los aliados Es decir A hacer el efecto de elefante Pero ellos a cualquiera ¿Vale? Eh En el 10 de dragones Exactamente Solo está el elefante Que se haga rentable Golpearle Por lo tanto Esto gira mucho En torno a un arquetipo De matarte unidades ¿Vale? Es decir Kindred Horasos ¿Vale? Principalmente ¿De acuerdo? Pero aún así Aunque no veas A un combo de dragones Es muy buen dragón Es muy buen dragón ¿Vale? Exacto Y dejes aquí Hacerle el daño Aliado Eso sí ¿Eh? Aliado Por ejemplo Turno 1 Tiras el 2-1 Y el 1-1 Tú atacas El 2-1 sobrevive ¿Vale? Turno 2 Tiras este Te matas al 2-1 ¿Vale? Y es un 4-3 Por turno 2 O sea Está súper bien En el caso Luego tenemos Este dragón aquí ¿Vale? Voy a dejarlo un poquito Aquí para que lo veas Que lo tapo un poquito Con la cam Por coste 4 2 dragón Que se llama Dragón Camovaro Ah no Por un Camavaro Camavo Camavorano Muy raro El nombre Por coste 4 Es un 4-3 Que lo que hace Es lo siguiente Es temible Y dragón Jugar Golpeado Al aliado E inflingo 3 daño Al nexo Perdón Al Inflingo 3 daño A tu nexo Usa una de las opciones Lo mismo Que la anterior ¿De acuerdo? En ese sentido Por eso Ese combo Con kinder Con nasus Y cosas De matarte Cosicas ¿Vale? Y entonces Cuando tú lo golpeas Y generalmente Lo haces Para matarlo Porque si no No tiene ningún sentido Pues lo dopas Con más 1 1 de furia ¿Vale? Lo que hace Es que cuando Asesina una unidad ¿Vale? Cuando este dragón Mata Golpeando O tradeando Luego en fase de combate Drena 1 de vida Al nexo enemigo Es decir Tienes un efecto De bur Que a la vez Te vas curando Esto contra agro Va muy bien Esto Aparte que tú Puedes ir agro Con esto Esto contra agro Es un mirror de agros Esto es súper bien Porque te vas curando El daño Que te va haciendo El otro Mientras que este Vaya matando ¿Sabes? Y está bastante bien Porque a la que Tú lo juegas Y matas una unidad ¿Vale? Ya te drenas Y aparte Sea un 5-4 Por 4 manás 5-4 Por 4 manás Teible Y furia Y que te ha drenado Una vida Esta polla Está súper 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 bien Es muy Buen dragón ¿Vale? Igual que este Son muy buenos dragones Lo dicho No creo que esto Haga que se pueda Jugar por ahora Con las cartas Que se han enseñado Shyvana O talgón dragones Con islas dragones ¿Vale? No hay suficientes Arquetipos O sea Suficientes cartas Para ir a ese Arquetipo Pero Como cartas Individuales De por sí Combinadas Con campeones Que se beneficien De estas muertes Es perfecto Lo dicho Kindred Nasus Y esta gente ¿Vale? Tres incluso Podría Es súper Súper Word ¿Se podría Plantear Una Shyvana Harrowing Cosas así? Podría llegar a ser Plantear Pero creo que Harían falta Más herramientas Para Shyvana ¿Vale? Aún así Esperemos A ver Si salen Nuevos dragones Porque si salen Nuevos dragones Pues aumentará Las posibilidades De que se pueda Jugar una Shyvana Con islas ¿Vale? Estas Son las cartas Que han presentado Vamos a ver Lo que es la skin ¿Vale? Porque han sacado Una skin Mira aquí Veis Algunos De los artes ¿Vale? En el propio Twitter oficial Del Lo que es Rubén en Terra ¿Vale? Vamos a ver Lo que es Las artes De Shyvana Aquí tenemos El arte de Shyvana El de nivel 1 ¿Vale? Un cosmético ¿De acuerdo? De Shyvana Nivel 1 Ahí por seguida Con sus míticas Garras estas Aquí ¿De acuerdo? Mirando Shyvana Porque probablemente La vaya a invadir ¿Vale? Y ahora veremos Subnivel 2 Que ya está Pues destruyendo Torreones Y demás Contra los demacianos Esta Ah Me había parecido Que era Bane Pero no estoy seguro Bueno no lo sé Porque parece que lleva Una ballesta Con el pelo azul Pero no estoy seguro Creo que no Bueno es que justamente La tapo con la K El caso es Que esta es de nivel 2 ¿De acuerdo? Lo pongo así Para que veáis a lo que me refiero Vale está aquí Nivel 2 ¿Vale? De Shyvana Leveada No han enseñado Probable la cinemática De leveo Por lo tanto Por ahora Es una Únicamente skin Sin más Pero bueno Veremos si Más tarde presentan Un posible leveo Esto es lo que han presentado Hasta ahora Espero que os haya gustado Ya es que yo tengo Una skin ya con Shyvana La cósmica No sé si me pillaré esta La verdad No estoy seguro Espero que os haya gustado Gente Que sepáis que estamos Todos los días en Twitch A partir de las 4 Jugando decks Rankeando Jugando vuestros decks También Entonces estáis todos invitaditos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Para las próximas ocasiones Que presenten más cárnicas Gente Chao Un besazo